En esta bonita noche, y bueno, damitas y caballeros, queremos invitarlos a bailar Este bonito número lo hemos tocado ya en diferentes lugares Ha sido ya totalmente un éxito Y bueno pues hoy, queremos que la banda que ya nos acompaña se la pase súper chévere Queremos invitarlos a bailar Este bonito número que lleva por nombre se titula Nada más y nada menos, basta ya de mentiras mi amor Una rica cumbia dedicada para todas esas chicas mentirosas Para todas esas mujeres que les gusta mentir a los cabrones Y también porque chingados no, los caballeros mentirosos Damitas y caballeros, vamos a invitarlos a bailar Este bonito número que lleva por nombre se llama, se titula Basta, basta ya de mentiras mi amor Jóvenes, damitas y caballeros, vamos a invitarlos a bailar en esta bonita noche Ahora, vamos a agarrar pareja, sí señor Invítanos a bailar papá Vamos a reventar la pista en esta noche Vamos a reventar la pista, sí señor Queremos ver pista llana con este bonito número Vamos a bailar Suéltalo al licenciado Ahora Que vengan los timbales Amores 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 Oye, como dice Vuelve La muñeca rey La muñeca rey Toda la maldita evolución sonidera Vamos a bailar Oye, como dice Qué bonito número Vamos agarrando parejita en esta noche, sí señor Échale aca en Santa María Toda la gente de Brooklyn, Nueva York Ahora Vamos a bailar Vuelve La muñeca rey De un viaje De la tierra ¿Cuántos sabores? ¿Cuántos sabores? Oye, como dice Oye, la trompetita sabrosa El saxo Publicidades Scrapi Vamos allá Estoy solo triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro soluciones Basta el saludito para publicidades en chino Seguirá en marchar Todos los legendarios solideros Porque si me beso, siento que yo moriré Porque si me... Basta el saludito para el piojo Y la gente de San Francisco Y me desespero Las palabras mucho Vamos a bailar Basta ya Basta ya De mentira Oye, como dice Basta ya De mentira Oye como dicen, vengan los timbales sabrosos Vengan los timbales sabrosos Ahora venga mi sabor, señor Hasta el saludito para mi papá, Raulito Vergara ¡Ajá! ¡Vamos a ira! Esta es la presencia del grillón, sí señor ¡Escucha! El famosísimo Snoopyland Y toda la evolución sonidera ¡Vamos a ira! ¡Saca la botella! ¡Saca el trago! Oye como dicen, vengan los timbales sabrosos Estoy solo y triste medirte, no, no Me desespero y no encuentro solución Hasta el saludito para la mujer cansada Tengo que marchar, la enfermedad que me juraste alimentar Yo siento que yo moriré, porque si me vienes como niño lloraré Todo un tránsito así, señor Basta ya de mentiras, mi amor ¡Ay, güey! ¡Se me apareció Chucky! ¡Ey, ey, ey! ¡Se me soltó un gallo! ¡Oye, Huerta! ¡Vamos a ira! ¿Cuántos ahorita suceden? ¡Rojas! ¡Toda la maldita evolución salidera! La gente de Brooklyn, Nueva York en esta noche ¡Vamos, sí, señor! ¡Basta ya de mentiras, sí, señor! Estoy solo y triste medirte en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tuviste que marchar La felicidad que me juraste alimentar Porque si te beso siento que yo moriré Oye, ¿cómo dice él esta bonita noche? Yo lloraré Dice por quererte yo del mundo me alejé Hasta el saludito para La más sabrosa DJ Sonar DJ Machimbo DJ Jova Toda la familia García Uno Uno diecisiete Toda la familia García De la huercí, señor ¡Ahora! ¡Ahora! DJ Sonar La más sabrosa Sonido Chamba Toda la chamba manía Escucha Chamba son perros El famosísimo ¡Ajá! Snoopyland Oye, ¿cómo dice él? Y que bailen las luces ¡Que bailen las luces! ¡Almate, César! ¡Vamos a ir a la barra! ¡Ajá! Estoy jugando, güey No te la crees Ahí sonó Escoto, escoto, papá Me diste meditando en un rincón ¡Oye, ¿cómo dice él? Pero hoy no encuentro solución Y si te digo échale cul No tuviste que marchar La felicidad que me juraste alimentar ¡Vamos a ir a la barra! Si me te beso siento que yo moriré Porque si me vienes como niño lloraré Hoy tenés un saludito para el Tony Record Todos los poderosos de la cumbia ¿Por qué? Eso lo dice el DJ Sonar De mentiras Basta ya Basta ya De mentiras ¡Tagonizamos, tagonizamos! ¡Ajá! ¡Toridos y buenos! Hasta el saludito para Omar Bravo ¡Y báilala! ¡Dónde se me dio Marcito Bravo! ¡José! ¡El más bravo! ¡Ecojas! Todas las estrellotas del éxito, sí señor ¡Sonido que impante! ¡Ahora! ¡Lectario solidero! ¡Para publicidad es el chino! ¡Para publicidad es el chino! ¡Tamamizamos! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, damitas y caballeros! ¡Qué bonito ya! Bueno pues damitas y caballeros Hasta ahí nada más En esta bonita noche Y bueno, vamos a pasarlos a dejar En las buenas manos Después de una larga ausencia De no pisar tierras americanas Después de un gran tiempo Hoy, por primera vez nuevamente Con ustedes el grupazo Super C En esta noche Gracias por ver el video